hola qué tal amigos bienvenidos a este su canal de sin ver cómo mi nombre es ricardo y les doy las gracias por acompañarme en esta ocasión en esta ocasión vamos a ver cómo podemos obtener el texto en imágenes o en archivos pdf que son elaborados como si fueran imágenes muchas veces encontramos documentos pdf que al querer leerlos con un programa lector de pantalla simplemente nos dice en blanco en blanco en blanco o nos dice gráficos o algo así pero el caso es que no nos dice para nada el texto que está incluido en el documento esto es porque al generar el archivo pdf pues se guarda como si fuera una imagen entonces por eso es que los lectores de pantalla no son accesibles cuando los archivos están guardados de esa manera de esta ocasión vamos a ver cómo podemos obtener el texto mediante la aplicación abd y reader que es una aplicación ocr para windows y que nos permite extraer el texto tanto en imágenes como en archivos pdf que están guardados de esta manera también vamos a ver rápidamente cómo podemos utilizar el ocr de nvd a que éste nos puede servir si es una sola imagen con un poco de texto podemos utilizar este ocr de manera más rápida para obtener textos breves si ya es un documento más amplio pues entonces tendremos que hacer uso de esta aplicación de abd y reader ok vamos a ver cómo funciona esto para esto yo voy a abrir un archivo vendele a la mente para la gente punto pdf elemento de lista enfocado seleccionado 7 de 7 aquí es un archivo punto pdf pero que está guardado de esta manera que es solamente imagen y no me lee el texto que contiene lo voy a abrir en este momento para mostrar cómo cómo lo menciona vendele a la mente para la gente punto pdf personal microsoft en que ventana objeto integrado disponible desabilitar extensiones de modo de desarrollador aquí ya me está en este archivo que es un libro de creo que 240 páginas aproximadamente es un archivo un poco amplio entonces vamos a ver cómo como lo lee el banco objeto en blanco en blanco en blanco en blanco en blanco obviendo ilegal disponible boton des anclar barra de herramientas holdar como botón desanclar objeto integrado disponible en blanco 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 página 5 región gráfico etiquetar página 6 región gráfico gráfico sin etiquetar página 7 es así como la 10 región gráfico etiquetar página 15 región gráfico página 19 región gráfico gráfico sin etiquetar parte del texto que está por ámbito etiquetar página 28 región gráfico gráfico sin etiquetar página 29 región gráfico gráfico sin etiquetar página 30 región gráfico gráfico sin etiquetar página 31 como les decía el ocr de nvda nvda perdón lo podemos ejecutar presionando inter más la letra r reconociendo resultado documento y me dice reconociendo en el momento que me dice resultado es porque ya hizo su trabajo y si detectó texto con las flechas lo puedo leer jorge en claric los alcances de las normas es un hecho no importa a qué te dediques hasta para que te den un trabajo tienes que saber vender un chico me pasé cerrar paréntesis 0k jorge mañana tengo una entrevista muy importante en mi vida me puedes una estrategia de normas para venderme y qué chévere esa pregunta te has cuestionado que debes hacer para esa pregunta te has cuestionado que debes hacer para ok hasta acá me deja el lector porque simplemente está obteniendo el texto de la imagen que está en pantalla como este es un archivo demasiado amplio pues esta opción de el ocr de nvda pues no no me daría para poder sacar todo el texto entonces bueno vamos a utilizar la aplicación a bebé griega reader este lo voy a me voy a salir de el ocr de nvda presionando escape página 28 región gráfico gráfico sin ética y voy a cerrar el lector de pdf tengo el archivo y está ok y aquí lo que voy a hacer es darle tecla aplicación o puede ser shift f10 en el menú de contexto voy a buscar la opción abrir a compartir con skin pc mover a on the drive web 7 sim submenú 7 crc sh analizar con windows editar con abb convertir con abb y a y a fin de realer 15 submenú c aquí donde dice convertir con abby griega reader cuando encuentre esta opción le voy a dar tecladero convertir con abb y a y a fin de realer 15 menú convertir a documento pdf que permita búsqueda c y aquí me aparecen los formatos en los que puedo guardar este documento me dice que en pdf que permita búsqueda convertir a documento pdf sólo de imagen c pdf sólo de imagen convertir a documento de microsoft word c o documento word aquí yo lo puedo guardar en word y tengo más opción convertir a documento de microsoft excel c convertir a otro formato c abrir el editor de ocr a convertir a documento pdf que permita búsqueda c convertir a documento pdf sol convertir a documento de microsoft word c ok aquí lo que voy a hacer es darle enter donde dice el convertir a documento de microsoft word elemento de menú en poc convertir a documento de word le voy a dar enter libros ventana vista elemento lista mentele a la mente no a la gente punto pdf 7 de 7 y aquí se va a abrir la aplicación para que yo elija el nombre para que elija en donde quiero guardarlo y me pone una opción que si quiero que ejecute word tan pronto haya terminado de extraer el texto ok aquí ya le di tecla aplicaciones o shift más f10 ya le puse en convertir y lo que voy a hacer es voy a buscar la ventana aplicaciones en ejecución lista libros fila una guardar documento como fila una columna sin donde dice guardar documento como una vez en esta ventana yo me voy a desplazar con tabulador guardar documento como diálogo tipo cuadro combinado documento de microsoft word asterisco punto dos contraído a aquí me dice que lo va a guardar como documento punto dos nombre de archivo cuadro combinado contraído edición a el tema cnmdl a la mente no a la gente punto dos seleccionado aquí está el nombre por si yo lo quisiera renombrar vista elemento vista nombre botón divisor contraído si vendele a la mente no a la gente punto dos sin seleccionar árbol nivel 2 escritorio contraído 3 de 9 y aquí me dice donde lo puedo yo guardar imágenes contraído 4 de 9 nivel 2 y yo selecciono donde lo guardo escritorio contraído me desplazo con tabulador nombre de archivo cuadro combinado contraído tipo cuadro combinado documento de microsoft word abrir documento casilla de verificación marcado alt basu esta opción me dice abrir documento esto quiere decir que en el momento que termine de hacer la conversión si yo tengo marcada esta opción me va a abrir automáticamente el documento creado si yo simplemente quiero elaborar el documento pero no lo quiero abrir en ese momento puedo desmarcar esta casilla bueno voy a cuadro combinado español contraí opciones botón alt barra de herramientas guardar botón alt más que aquí me dice guardar en el momento que yo he de guardar iniciará el proceso de conversión de extracción de texto ok en este momento yo no lo voy a poner a que extraiga el texto porque ya lo tengo y a este como es un archivo muy grande pues si se tardó un poquito dependiendo de la máquina pues se va a tardar más o menos pero simplemente le damos aquí donde dice guardar botón enfocado alt más que para que inicie el proceso y ahorita voy a detener aquí esto para mostrarles el resultado cancelar botón bueno pues aquí ya tenemos el documento abierto ya tenemos un archivo word con el texto extraído de nuestro archivo pdf aquí me dice en blanco si yo me desplazo tiene varias imágenes parece en un principio entonces me voy con avance de página aquí si yo le doy aquí si yo le doy y aquí pues bueno ya me está leyendo el texto que hay en el archivo la verdad es que resulta fácil poder convertir estos archivos en formatos que puedan ser leídos con facilidad así es que pues esta es una opción en estos momentos donde pues todo está siendo digital y de repente nos llegan archivos que no podemos leer en primera instancia con lectores de pantalla bueno esta aplicación de ABBY Reader se puede descargar desde un enlace que les dejo aquí en la descripción del video para que puedan utilizarlo y leer sus archivos pdf puedan leer sus documentos que vengan como imágenes bueno pues en este video sería todo les agradezco por su compañía espero que les haya gustado si es así los invito a darle su manita arriba los invito a compartir este video y todos los que estamos subiendo aquí al canal así como también los invito a dejar sus comentarios para saber que es lo que les gustaría que estuviéramos compartiendo aquí en Sinvercomo también les recuerdo que Sinvercomo tiene sus redes sociales estamos en Facebook, estamos en Twitter y también estamos en el blog de sinvercomo.blogspot.com donde estamos compartiendo cosas que ojalá sean de su interés bueno pues por este video sería todo les repito nuevamente mi nombre es Ricardo los espero en un próximo video y bye bye